Mirad que en 91futbol.com podéis conseguir equipaciones tan guapas como esta del Madrid que para mí es de las mejores que tiene el Madrid ahora mismo esta segunda todavía de este año que hemos sido campeones de Europa con esos pedazos de detalles, propaganda le puedes poner el logo que tú quieras aquí, aquí está libre pero le puedes poner la Liga, la Champions, la 15 Champions, etc. Y lo que os digo muchas veces, hay equipaciones que vienen hasta con sus calzonas fijarse que estas calzonas me encantan de esta equipación que está chulísima con su escudo y todo perfectamente bordado o sea, la podéis pedir completa, con calzonas con medias, todo lo que queráis en 91futbol.com y utilizando el código ya sabéis, TELE, tenéis un 8% de descuento en cualquier pedido, utiliza el código TELE para conseguir equipaciones tan guapas como la de Madrid y el del Barça, del Barça o del equipo que quieras porque tienen de todo, código TELE y haces tu pedido y tienes un 8% de descuento que más quieren y los precios están tirados aprovecha la oportunidad ahora Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal TELE MRD No ves por un lado a Vinicius y por otro a la... Ves el miedo, ves el miedo No, 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 no Parece que estoy yo vendiendo a Vinicius y el Barça Ves el miedo, no, no siempre va encarando, hace jugadas espectaculares y lo intenta muchas veces, a veces no le sale a veces pero es un fútbol, que es un fútbol divertido en el que él se lo pasa bien Me viene a la cabeza un futbolista así más o menos en el Barça de no hace mucho por ejemplo, Neymar pues Neymar por ejemplo, Ronaldinho por ejemplo, Romario por ejemplo por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo incluso me tiré dentro a Messi dentro del saco o sea, ¿qué me estás contando, Jota Jordi? porque tú me dices es un tío de toque por ejemplo, tipo Xavi tipo Iniesta tipo Busquets pues entiendo que digas no, Vinicius no es mucho de toque es más encarar velocidad, carrera pero si Neymar juega igual que Vinicius el mismo estilo de juego de Vinicius haciendo lambretas, sombreros regates, caños es lo mismo que Vinicius y ahora me estás diciendo que Vinicius no tiene estilo Barça es que este hombre de verdad, tío a veces yo sé que lo hace para esto para hacer a los maledistas rabiar conmigo no lo consigues Jota Jordi conmigo no lo consigues yo me río y lo traigo aquí al canal porque cada parida que dices nos echamos unas risas pero que tú ahora me estés comentando que Vinicius con tal de atacar al madridismo y con tal de desfenestrar como siempre y de tirarlo a los leones como siempre y digas que no es estilo Barça y que prefieres a la Minyamal antes que Vinicius que muy bien que la Minyamal es un pedazo de futbolista y lo va a ser pero yo que Vinicius que es un tuercebotas Vinicius que es uno que juega en cuarta división con todo el respeto para los que juegan en cuarta Jota Jordi, verdad no hay por donde cogerte, tío a veces dices estás paridas y te quedas tan pancho y no hay por donde cogerte no, prefiere que te digo yo que sea quien prefiere tío con todo el respeto el mundo Oriol Romeo Oriol Romeo en estilo Barça ay Dios mío de verdad en fin amigos la parida del día la traigo aquí al canal Vinicius hace rabiar a Jota Jordi por supuesto lo hace rabiar por eso habla de él cada dos por tres igual que lo hacía el amigo Cristóbal Soria lo que pasa que Cristóbal Soria desistió ya en el intento pero Jota Jordi continúa R que ha reparado otro añito más a rabiar amigos dale un like al vídeo suscríbete y si quieres déjame un comentario que es muy importante muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau